La de las zapatillas es súper cómoda, me dan miedo a los tobillos. Sí, porque no te sujetan. Cualquier torcedura que tengas bajando sobre todo, ahora no, pero al bajar una torcedura pequeñita te puede colgar el tobillo. Tendría que ir en tus brazos. Sí, sería un poco chungo, porque ya ves tú que yo peso 78 kilos. No has tirado de rescate. Lo cual te he hecho a cuestas, pero como un fardo, así. En plan fardo. Bien, Miguel, bien. Bueno, aquí están ahí una caldera volcánica. Sabéis más o menos cómo se forma, ¿no? Cuando empieza a salir la lava del interior, se va formando una capa muy grande, cada vez de mayor espesor, y llega un momento en que la propia lava del interior la rompe. En ese momento, cuando se pulsa toda esa costra que se ha formado de lava, se forma este semicírculo que se llama caldera volcánica. A veces hay una segunda erupción posterior, que es la que veis ahí abajo, un pequeño volcáncito, que queda como huella de una segunda erupción, ¿no? En algunos sitios, sobre todo donde llueve mucho, donde hay mucho de cielo, esta caldera se llena de agua, y es lo que se llama un lago volcánico, que en este caso no se da, en este clima. Por lo menos no hemos visto hasta ahora ninguna. ¿Vale? Muy bien. Gracias. Gracias.